Mucho más grande para brindarte nuestro excelente servicio de siempre En todo tipo de repuestos para Toyota, Honda, Nissan, Isuzu, Daihatsu, Hyundai, Ford y más Accesorios para tu vehículo, cambio de aceite, delivery y el mejor servicio personalizado Todas originales y me la entregaron de inmediato Compruébalo en Avenida Padre Abreu número 41 Con teléfono 809-556-1216, La Romana, Autorepuesto Sandro Para toda la región, ahora más grande, mejores precios, calidad y garantía Verás, independiente, objetivo Porque para el desayuno musical, solo cuenta lo real Desayuno musical, líder de la mañana 8 de la mañana con 24 minutos Proseguimos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical Que se transmite desde la FM 107.5 Una estación de radio que opera en La Romana Situada en la región este de República Dominicana Hoy, 9 de febrero del año 2022 Kelvin Martínez en los controles Y quienes habla Franklin Cordero Con más noticias y comentarios Recuerde que para establecer contacto Y efectuar cualquier comentario Opinión sobre algún problema que esté afectando a su sector o comunidad O para destacar algo positivo Usted puede llamar aquí a su espacio Desayuno Musical Que en este momento estamos compartiendo la transmisión en vivo Que estamos efectuando a través de nuestras plataformas sociales Sobre todo nuestra página de Facebook Franklin Cordero y Franklin Cordero Periodista Decíamos más temprano Y vamos ahora a ofrecer más detalles Que este jueves Estará en La Romana Se espera la visita Del ministro de Interior y Policía Chu Vázquez Es decir Estamos hablando De Jesús Vázquez Más conocido como Chu Chu Vázquez Estará dicho funcionario En compañía de la gobernadora Jacqueline Fernández Llevando a cabo el lanzamiento De la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana Conocida Como Mi País Seguro Mi País Seguro Que forma parte de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana Que se implementará en La Romana El jueves 10 de febrero A las 10 de la mañana Lugar Auditorio de la Alianza Juvenil En Buenavista Norte Aquí en La Romana Se llevará a cabo Dicha actividad Se ha invitado Claro A la Alcaldía de La Romana Estará presente La gobernadora Jacqueline Fernández Así como el ministro de Interior y Policía Estamos dando A la gran audiencia A la gran audiencia A la gran audiencia A través de Facebook Sí, claro Eso es importante Entonces, además de eso Luego, más tarde El lanzamiento de Mi País Seguro Aquí en La Romana Se llevará a cabo la inauguración Del destacamento Reconstruido Por el gobierno En el distrito de Caleta Muy moderno Muy amplio Pude publicar las imágenes Que me hicieron llegar Allí vi a la gobernadora Inspeccionando La gobernadora La gobernadora Jacqueline Fernández Inspeccionando la construcción Y mostró beneplácito Por la culminación De la misma Entonces Será de gran beneficio Para el distrito de Caleta Dicha edificación Nuevo destacamento Vamos a los buenos días A nuestro compañero de labores Vladimir Martínez Buenos días A Franklin Cordero Buenos días A mi hermano Kermi Martínez Y a la audiencia Buenos días A la Romana A la región Para este Su servidor Un inmenso placer Estar en esta Histórica Tribuna de información Que es el desayuno musical La costumbre de cada mañana Y de cada día Si Así es La costumbre nuestra Vengo Vengo con candela Frank Que paso Vengo duro Vengo duro y culvero Hoy Hoy vengo duro y culvero Hoy vengo duro y culvero Justicia Es dar a cada cual Lo que le corresponde Eso es el justo Si Dijo Benito Juan Benito Juárez Sé justo Si queréis ser feliz Sé justo Primero Primero Voy a Espérate Espérate Fue Benito Juárez Sí No fue Duarte Benito Juárez Para llamar Para llamar a la calle 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 Ese es mi seguro Hermano Es un seguro Un seguro de vida Que tengo yo ahí Cuando la cabeza mía está Transbloqueada No olvido que me hace las correcciones Saludos especiales a nuestro amigo Don Elpidio Quien pasó a mejor vida Quien pasó a mejor vida Claro que sí Él no ha muerto Sino que el que está en Nueva York El pasó a mejor vida Esa nevera Oye cuando Don Elpidio estaba aquí en el país Le faltaba con flea a la nevera Y todo eso Tú crees Desde que cayó en Estados Unidos No le ha faltado con flea Era plátano Inclusive cuando vino Don Elpidio Hubo personas que no lo reconoció Porque se ve mucho más joven aún Es verdad Se ve más joven Es que el sol como que no da tan mal No El aire vitaminado El aire Sí Y que el agua de la pluma también Que tiene vitamina Vitamina A, B y C Y era la nevera Nunca le ha faltado con flea Desde que estaba aquí Ah Bueno no hay con flea a la nevera No hay nada Y el con flea alimenta tanto Frank Es mejor que los plátanos Y que los bollos Y la yuca Vamos a dejarlo en el pido tranquilo Mira Franklin Primero debo decir al señor Wandi Batista A nuestro amigo ¿Qué pasó con el director ejecutivo De la corporación de la acueducta Y alcantarillado De la romana Cobarón No ha pasado nada No ha pasado nada Simplemente El señor Wandi Batista En la manzana 25 de Quisqueya ¿Qué pasó? No está llegando el agua Sí porque tiene que haber Wandi con eso Bueno miren Mire amigo mío Yo tuve que ir a Buenavista Anoche a buscar un galón de agua Para poder bañarme Pero no hay vecinos cerca Que tengan agua Eso no es justo Yo no Me gusta molestarlo a vecinos ¿Qué? Sí ¿Y tú eres inglés? Sí Los ingleses son los heredados Los ingleses no le piden Mira Los ingleses mira Los hijos pueden estar muriendo Las familias de mi esposa son los que son ingleses Y no le piden Miren mi hijo se está muriendo Usted me puede dar un mejor año Las familias de mi esposa son los que son ingleses Que son apellidos King Ay Dios mío Ey no me pongan guapo ¿Pero tú tienes algo en contra de los ingleses? No No Tú me dices Que yo hablo con las familias No 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 Es Que por cero es enemigo De los ingleses No No Eso sí Para que eso le digan a los Jones O lo digan a los Cowboys A los Coplin Si no Que tú sabes Que son personas muy rectas Muy Que Que como saben Pueden hablar que el dominicano Porque mira como es Es decir Todos somos dominicanos Porque estoy diciendo Que el dominicano Y que el dominicano Le gusta hablar mucho Que te da Una cabeza de ave Y se le di al vecino Una cabeza de ave El vecino no tiene ave Para la comida Le tuve que prestar 50 pesos Entonces el inglés Como sabe eso Bien del dominicano No No Entonces Entonces Necesitamos Mira Que sucede Dentro de las instituciones Hay gente Que simpatiza Con el director actual Pero hay un grupo Que simpatiza con el director Que estaba antes Ah Con Francisco Tibó Si Y otro que simpatiza Con Kiko Michelli No Kiko no era director Kiko era Presidente Pero ya eso es Una historia pasada Talentoso Kiko Pero quedó la historia Y El que era Pero como Y quedó la historia Como uno de los mejores No pero yo no he dicho Lo contrario No he dicho Lo contrario Pero también esta gestión Ha sido muy buena Porque parte del personal Todavía hay que Parte del personal Todavía está Todavía está Todavía está Todavía está en el taller Esta gestión Está en el taller Le estamos observando Le estamos salvando Le estamos salvando Y no me vas a hablar Porque Que cuando Kiko estaba ahí Se fue Dejó cuánto Eso no es el tema Que yo traigo No significa que los perremeístas Todavía hay gente Pero hay un grupo de perremeístas Que tiene que imitar A Luis Abinadel Y a Yayo Sanlobatón El poderoso Yayo Que está Relevando la aduana Hay que imitarlo a ellos Hay que imitarlo a ellos Porque no podemos imitar Lo que está trabajando Mira en Villa San Carlos Hay agua 24 horas Bueno yo no Yo no tengo la culpa Yo tengo una semana Que no me hago agua Y me bañé ayer Porque salí a buscar un galón de agua Entonces eso hay que resolverlo Porque estamos en el siglo XXI Y no es posible No es posible Que no llegue agua a mi casa En Kikoia No es posible eso Mira Kelvin Son buenos cortando el agua Igual que lo de la luz Esos son Los de Ecuador son mejores Tenemos una llamada ahí Podemos aceptar esa llamada Señor director Claro que sí Buenos días Que nos hable Y de dónde Enrique Saludo Dímelo Le escucho señor Le falta agua No hay agua Le falta No hay Pero Enrique Esa época ya pasó Pero que hay agua 24 horas Enrique Yo cargaba agua En burros Y en chabón Enrique No a mí no me controlen No a mí no me controlen Aquí no me tienen aquí A mí no me controlen Y la manzana Oye 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 Si La manzana 25 Queda frente a frente A la cama Que yo tenía Si Frente a frente La 25 Es por ahí que yo vivo Enrique No hay que iré No hay que ir a la cama No hay que ir a la cama Está bien Enrique Gracias Gracias Es muy probable Porque Cuarón Anunció Que Como que iba a bajar La presión del agua Por unos trabajos Que iba a estar realizando Entonces Digo Esos sectores Iban a resultar afectados En ese sentido Si Pero no podemos Dejar a esos sectores Huérfanos Vamos a mandar Un camión De estos camiones De las redes de Cuarón Hay que mandar Un camión con agua Entonces Para alimentar Ese grupo de gente Que se quedó Sin agua Dejate Y así Es mejor A la libertad No porque Él me está controlando Aquí De verdad Muñoz Él me está Me está Cuartando Habló aquí El subdirector Vamos a permitir No, no, no No, no No, no Habló aquí Una gente Con Fundador De este programa Ese Está hablando aquí Señores No, no, no Hay que ser respetuosos Aquí Todo el mundo Está en función De comunicador Sí, eso sí Nadie Mira Trae un tema Que necesita Espacio Para expresarse Entonces En el momento En que él Trae su tema No debemos Interrumpirlo Un hombre Que no se bañó Anoche Por una situación Yo me bañé anoche Esta mañana Fue que no lo hice Mucha Adelante No empiece Estaba buscando La explicación De lo que él está diciendo Deja que lo siga Es una necesidad Que yo traje Aquí Tú tienes que respetar Eso Empieza de nuevo Otra vez Empieza de nuevo El ataque contra Wandy Batista No, no hay ataque Vuelvo y repito No, una necesidad Es una necesidad Oye, yo estoy especificando Yo dije en Quique ya no hay agua Yo dije la manzana 25 Estoy especificando, Frank Sí Manzana 25 No está llegando el agua Hace cuatro días Que nosotros no vemos linda Por ahí Eso es ¿Me entiendes? Entonces Es que él tiene que hacer Las autoridades Quien sea que no se escuche Yo digo 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 Wandy Batista Porque es el director Y alguien va a oír Y alguien va a oír Que están mencionando A Wandy Batista Y lo van a llamar Y qué es lo que pasa Que hay una avería En Quiqueya Y hay que resolverla Porque estamos en pleno Siglo XXI Donde ahí en esa casa Hay gente que tiene biblioteca Que lee Que es educada Y necesita tener agua Yo no puedo ir a la casa De Enrique De Loméuca De Loméuca De Loméuca De Loméuca De Loméuca Y el que no le necesita agua Entonces Bueno Eso es su problema Ya lo dijo Ahora que tú quieres decir Sí, exacto Exacto Entonces reiteramos Que tú hubieras dejado Y él lo hubiese Hace rato Hubiese terminado Y le hubiese llamado Otro tema A Gianlui mentiroso Una espera De la cordón Nos adherimos Mentiroso A la solicitud De nuestro compañero Vladimir Martínez Y que se corría La situación De escasez de agua En la calle 25 Manzana 25 Ah, Manzana 25 Del barrio obrero Del barrio obrero Y de una sola gente Que una mañana cualquiera Abre el grifo Y no tenga agua Tiene derecho a expresarse Porque esa es su realidad Y la pagamos No, no Todo el mundo la paga No El que no la paga Se la corta Muñoz Son más eficientes Que la energía eléctrica Que lo que corta el luz Es que yo no me refiero a eso Ah, adelante, adelante Yo no me refiero a eso Yo no me refiero A el que la paga Y no la tiene Me refiero A que el agua Es un servicio Que todo el mundo Debe tener Vital Sin importar Si la paga O no la paga Evidentemente El que la paga Tiene más autoridad moral Para reclamar Pero todo el mundo Debe tener agua Evidentemente No existe Ni nunca ha existido En que la gente Tenga agua Todos los días En su casa Es algo que tenemos Que buscar Así es El hecho de que Nunca lo hayamos tenido No significa Que no tengamos ese sueño Ese deseo Ese derecho A tener en nuestras casas Abrir la llave Y encontrar agua Y no podemos venir a decir No, eso nunca ha sucedido así Sí, óyeme Porque no ha sucedido No significa Que renunciemos A ese derecho Que tenemos ¿Entiendes? Es decir Que cada persona Tiene Aunque después Vengan las explicaciones Válidas O inválidas Con sentido O sin sentido Por eficiencia O por ineficiencia Por la razón Que fuere Pero todo el mundo Tiene derecho A decir Cuando Tiene una situación Decir Nosotros conocemos casos Donde en una cuadra Completa Una casa No tiene agua ¿Y tú sabes por qué? Porque su acometida Está tapada Y en una cuadra Donde hay a lo mejor 20, 25 casas Una no tiene Y esa llama Pero esa tiene derecho A decir Y ella está diciendo La verdad Es un problema Ah, que en mi casa No hay algo Si investigan Está tapada La acometida Porque también Hay otra cosa Es Que no es lo mismo Que una casa No tenga agua Que todo el sector No tenga agua Es un problema Que hay que enfrentar Y buscarle solución Directa o indirecta Directa puede ser Que bueno Empieza a llegar el agua Indirecta es Que bueno Como no hay agua Le va a mandar un camión Entonces la gente Busca un paliativo Evidentemente Mucha gente Ya no estamos Diseñados Ni acostumbrados Ni podemos esperar Que se acostumbre A tener que buscar agua En latita O en jarrita O en cubeta Y se da una situación Que el agua Por ejemplo Que consumen Algunos sectores Que venden En los camiones Que comercializan Algunos camiones No es una agua tratada Es una agua tratada Algunas veces Si porque la cogen Del mismo sistema Si del río Pero la mayor parte Del agua Es tomada De aguas subterráneas Que a 500 metros Hay un sanitario Tirando materia fecal Y esa misma agua Si esa misma agua Pasa por mi territorio Donde yo tengo No hay una teoría Que dice Que eso no es así Hay una teoría Que dice Que el desagüe De todo inodoro Está a 50 pies Y la toma de agua Está a 25 pies Y no se junta Pero se filtra todo eso No yo dice Porque parece Que el manto freático No se contamina No es que lo que pasa Es que mira La tierra Es el mejor filtro Que existe en el mundo Lo que tú lanzas A la tierra Si pero Hay contaminación No hay contaminación Hay contaminación No se puede apostar A que la tierra Lo filtra todo No hay contaminación En ese sentido Si Incluso Un estudio que se hizo De El relleno sanitario Que tenemos En la romana Y por tu mayas Las aguas Los lixiviados Que son los líquidos De la descomposición De la basura Se filtran Al manto freático Y llega Al río Como hay Cuando También cuando El camión Comprime Comprime Sale también En la calle Pero lo tiran En medio de la calle Hay algunos camiones Que tienen colectores Pero la mayoría No lo tienen Oye si lo tienen No funcionan Por el hecho De que ustedes Saben Que hay La palabra Relleno sanitario En muy pocos lugares En este país Existen Porque para Que cumpla Con la palabra Relleno sanitario Se requiere Un manejo De desperdicios O desechos humanos O desechos De una ciudad Con ciertos criterios Técnicos Que no tenemos Porque Ustedes no se han fijado En esos lugares En esos resorts Que hacen Lagos Para los campos de golf Esos lagos Cuando hacen La gran El socavón ese Cuando hacen La Le dan la forma Le ponen Una gran Lona Una capa de lona Para que cuando Echen el agua El agua No se filtre Y si tú Echas Cinco mil galones En una semana Tienes que haber No cinco mil galones Porque el agua Se evapora Por el efecto De la radiación Y todo eso Pero para que No haya una filtración Y no se pierda Porque el agua Es recurso El agua es dinero Aquí la gente Se va a bañar Abre la llave Y le suena el teléfono Y salen del baño Y se ponen a hablar Por el teléfono Y dejan la llave abierta Porque no saben Lo que cuesta eso Y cepillándose Dejan el grifo abierto Y el que hace eso No tiene el nivel De conciencia De lo que significa La inversión Que hace el Estado Para llevar el agua A una casa Pero además A la que yo voto Le hace falta La que tú desperdicias Le hace falta A lo otro Le hace falta De conciencia Y otra cosa Que ha sido Un gran mal De décadas La cantidad De agua Que se pierde Si Hay un contacto Telefónico Buenos días Buen día Buen día Adelante Y tiene razón Y tiene razón En Quiqueiro En la Manzana 25 Gracias por confirmarlo Con la verdad Dos puntos Ok imagínate Que diga alguien Mira yo vivo en la Manzana 25 Y yo si tengo agua Y que se O que llamen 20 gente Y al final se demuestra Que lo que dice Vladimir No se corresponde Con la verdad Pero eso es diferente Él está hablando Algo que él está viviendo En carne propia Así es Y no depende De que venga una gente Y dice si es verdad o mentira Él lo está viviendo Y nadie lo puede desautorizar Mira La falta de los servicios básicos Hay una gente Que me dice aquí Que diga también Que por favor diga Que las Las deudas dejadas Por un inquilino En una casa Con Cobarón Cuando se muda uno nuevo Y se tiene que pagar la deuda Y no debe ser así Eso no ha cambiado en Cobarón O usted se muda en una casa Primero averigüe Si pagaron el agua Porque si no le toca a usted Entonces aquí nosotros conocemos Que cada persona es responsable De su deuda y de sus actos Lo dice la constitución Lo dice las leyes dominicanas Pero en Cobarón no se trabaja así Si no, no te ponen el agua Y te la cortan cuando la tocas Mira, un llamado a Cobarón Entonces eso hay que regularizarlo Que sectores Donde hay personas Familias Que llevan dos o tres años Sin pagar el servicio de agua Que se está formalizando El acuerdo de pago Entendemos que Ocho mil o diez mil pesos Es una suma muy alta Para una familia pobre Pero ocho mil o diez mil pesos Eso no es tan así Eso no es verdad Para una familia pobre Es que no lo pongas así Porque para una familia pobre Y para una rica Una familia rica Si puede O clase media también Es como una cosa como De comunitas Para una cuota de ocho mil pesos Eso no Porque además de cuánto Tiene que ser la deuda De una gente pobre Para que te ponga Un cuota de ocho mil pesos ¿Eh? ¿300 pesos? No Para que te pongas Un cuota de ocho mil pesos Tú tienes que tener Una deuda de un millón de pesos Pero lo que pasa es que ¿Y quién me acumula una deuda tan alta? Para que hay de treinta y cinco mil Y de treinta y cinco mil Sí, yo conozco Yo conozco a alguien Que le ve treinta y cinco mil pesos Sí, pero no te lo ponen Y tú lo conoces Sí, pero de lo que estamos hablando Escucha Si la deuda de treinta y cinco No te van a poner Cuota de ocho Entonces No Al contrario Mira, y eso Será anunciado en esto No, no, excusa No, espera La aclaración La aclaración No exagere La aclaración Si es un acuerdo de pago De ocho mil pesos Pero la cuota mensual Es de menos Claro que sí Ah, pero claro Pero la primera cuota Que son de ocho mil pesos La gente quiere Ya en Villa San Carlos Específicamente Villa San Carlos Que Cuarón sea un poco Más condescendiente Y que sea de Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos No, eso es demasiado No, la primera No, es demasiado Es que eso no es así Mira, déjeme dar una información Adelante Ojalá que sea de dos mil Pronto será anunciado Presten atención Para que luego no Adelante Adelante Pronto será anunciado Un plan Y me estoy arreglando Porque no estoy autorizado A decir Pero por la seriedad Y la naturaleza Y la credibilidad De este programa La gente siempre está Buscando buenas nuevas Sí, claro Y cosas que le sirvan De algo Pronto será anunciado Un programa De Que lo está usando La casa En la capital Que es una especie De ¿Cómo le dicen No es acuerdo de paz Es una especie De amnistía En el cual Me gusta ese tema Gente Pero es Es producto De un acuerdo O sea Porque tú sabes Que aquí lo bañamos Todo Hay gente que Que se quiere infiltrar En un programa Que no le corresponde Es como decir Mire, todo Como cuando en Estados Unidos Cuando el presidente Reagan dijo Todo el que llegó Antes del 85 Se va a beneficiar De una amnistía Que había gente Que llegaron El 88 Y quería beneficiarse Entonces cuando aplicaron Dieron No, tú no Entonces desacreditaron El programa No, el programa Tiene condiciones Sí, sí, claro Tiene requisitos Si usted no los reúne No se va a beneficiar Entonces, ¿qué implica todo esto? Entonces implica Que Situaciones muy específicas Porque tú sabes Lo que le interesa A las grandes instituciones Como esa Porque tú sabes Salir a cortar agua Es más costoso De cualquier cosa Es que evitan Por todos los medios De no cortar agua Porque es muy costoso Aquí son muy buenos Cortando No, no Tú lo dices así Porque tú estás fuera Pregúntale a Frank Si no son eficientes Allí en Villa Se encarga a cortar Pregúntale a Frank Si no son eficientes Para, te voy a decir una cosa Tú sabes que aquí hay gente Tan bárbaro Tan bárbaro Se pagan dos mil Y tres mil pesos El celular todos los meses Y no pagan Cien pesos de agua Cien pesos de agua Entonces tú ves Que ese tipo De repente Cinco, seis años después De ocho mil pesos Se lo encuentran mucho ¿Y cuánto tú has pagado El teléfono? En ocho años Un programa de conciencia No es ni de gobierno Ni de administración Es un programa ¿Cómo si a mi casa Llega? Pues yo no lo voy a pagar Yo no te estoy diciendo Si a mi casa no he llegado Yo no le pago a nadie Porque mi casa no he llegado Yo no voy a pagar Lo que no tengo Estoy hablando De lo que tiene Evidentemente Hay gente que dice Bueno, yo no me siento Motivado Mire Vivir en sociedad Es un asunto De pacto colectivo Sí, sí Ajá Hay cosas que usted Hace hasta en contra De su voluntad Porque usted sabe Que haciéndola Está contribuyendo A lo que hoy Para usted no funciona A lo mejor En un año funciona O en cuatro funcionan Si todos nos podemos Hacer lo que debemos hacer Si todos somos Ciudadanos conscientes Porque De repente Tú lo eres Pero tu vecino no Tú lo eres Y en tu cuadra Hay cincuenta gente Diez pagan Y cuarenta no pagan O cuarenta pagan Y diez no pagan Deberían pagar todos Porque al final Una de las cosas Más Baratas Que hay Es El agua Pero una cosa Donde la gente No puede vivir sin ella No podemos Tú puedes amanecer Sin luz en tu casa Y te puedes decir Me dio un chingo de calor Pero cuando al otro día Tú dices Te vuelvo al baño A bañarme Ay tú no te puedo bañar Tú puedes tener una semana Sin luz en tu problema Eso es Pero una semana Entonces el asunto Es que nosotros le demos Como los niveles De importancia a las cosas Pero para eso Se va a requerir Mucho tiempo Para desarrollar Esos niveles de conciencia Y cuando yo hablaba De esos programas De De Amnistía Es para que la gente Regularice su situación Sobre la base Y entienda Que hay que pagar El agua Y te dice Mira A mí no me va a importar Tanto Que todo lo que tú me dejas Si no Te voy a decir Mira Paga un porcentaje Y de ahora en adelante Regulariza la situación Pagando mensual Eso está bien Eso está bien Hay que pagar los servicios Hay que pagarlo Uno puede Mira Uno puede como Como dominicano Atrasarse en cualquier cosa Pero uno es consciente De que hay que pagar el agua Que hay que pagar La energía eléctrica Porque al fin y al cabo Producir todo esto Mantener todo ese sistema Contiene una gran inversión De recursos Tú puedes Mira Tu teléfono Decir Mira No tengo minuto Y voy a buscar wifi Pero y si tú tienes deseo de bañar Y tú no tienes agua De duro Sí Claro Es que usted no puede ni siquiera dormir ¿Y qué casa puede comprar un tanque de agua? Además De agua todo lo día Además de que esas instituciones necesitan 500 pesos Necesitan No, no No, no ¿Cuánto vale un tanque? Un tanque Yo digo Ah, es que tú me hablas de un tanquecito Yo estoy hablando del tanque ese que venden los Porque tú llenas la sistena casi siempre Y eso vale como 500 pesos No, dependiendo de la capa de la sistena Puede costar más Exactamente Puede costar más Exactamente Pero un tanquecito Que ya nadie tiene tanquecito en su casa Bueno, digamos que lo que le dicen El barril, los toneros Son 55 galones Sí Pero que hay esos tinacos Que hay en el techo negro Que valen de 250 400, 500, 1000, 2000 Al fin y al cabo Que la precariedad en el servicio de agua No solamente afecta El diario vivir De cualquier familia Pero tú dijiste algo importante ahorita Es que El 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 anuncio que hizo la distribuidora La transmisora de electricidad Y el ecoaron que por la falta Por el mantenimiento De la electricidad Ahí en la represa Y no iba a haber agua ese día Sí De semana después Se anunció Que algunos sectores Iban a recibir Baja presión Sí, baja presión Y lo explicó el anuncio Una cosa es no tener agua Y otra cosa es tener baja presión Para mucha gente Es casi lo mismo Pero no es lo mismo Dependiendo Porque tú sabes que Cada hogar La composición del área En la provincia de La Romana Cada hogar Quiere su bomba De traer el agua Sí Pero cuando tú No todas La bendita Bueno Vamos a decir una mayoría ¿Verdad? Tiene su Su pequeña bomba ladrona De agua Su solución individual Exacto Es como el caso de nosotros Pero ya ni con la bomba Alamos nada O sea nada No hay nada Hay que apagar la bomba Porque se quema Bueno Sin lugar a dudas Que la precariedad En el servicio de agua No solamente trastorna El diario de vivir De las familias Con el aseo La limpieza En los hogares Sino también Que cuando tiene que Adquirir agua De esos camiones Que comercializan Afecta el presupuesto De la familia Pero tú Esto es un Pero tú sabes Que es alguien de Coarón Ahora mismo Que para mí fue alguien de Coarón Que llamó ahí Dijo Que el que no quiera Pagar el agua Que la vaya a buscar Llámalo tú Y dilo No, no Debió de decir El que lo llame exactamente Pero no diga Que sea de Coarón Sí, sí Fue de Coarón No, pero tú no lo sabes Fue de Coarón Mira Dios Mira Dios No, no Tampoco así No sea tremenda Fue de Coarón Que llamaron No, una gente de Coarón No puede decir eso Y ningún ciudadano tampoco Así ¿Por qué va a decir Ciudadanos eso? Ay, para los ciudadanos Pero ¿por qué? Que llame y diga Que llame y lo diga él Vamos a ver Porque está escuchando El programa Que llame y diga Yo soy flano de tal Y digo esto Oye, me vivimos Un pueblo En un país Están acostumbrados A quejarnos de todo Con sobrada razón Sí Que tú puedes tener Un mes Un año Con un problema Y de repente El problema se resuelve Y tú no lo dices Eso es verdad Porque tú entiendes Como que eso es una deuda Que tenían contigo Y a lo mejor es una deuda Pero la gratitud No es un asunto Que está pendiente En todas las personas Por ejemplo Ahí se hizo Unos trabajos De interconexión De pozo De pozo Donde Específicamente donde En el 6 Por ahí Sí Que impactó A Villahermosa Sí Donde gente Que no tenían agua El agua llegaba A un segundo piso Pero tú no esperes Que nadie sale Y ya me hay que decirlo Sí O sea Que de repente Se vio sustancialmente Mejorada El servicio del agua Y no lo van a salir a decir Porque la gente entiende Que eso Así debe ser siempre Y es verdad Que así debe ser siempre Pero no era así No era Entonces es complicado Señores La tendencia De mucha gente Nadie la va a cambiar Entonces cuando una gente Quiere expresarse Hay que dejarlo Porque todo el mundo Habla por su propia experiencia Por su propia convicción Y nadie puede controlar Utilizar el sentido común Señores Se ha incrementado La cantidad de barrios Mira Villa San Carlos Te voy a poner un solo ejemplo Villa San Carlos Que era un pedacito No sé Viene nacional Desde el pasado gobierno Terreno por aquí Terreno por allá Ya Villa San Carlos Está más grande Ya hay nuevos habitantes Cuando eso se hizo Se programó con un tanque Fue Hipólito Que hizo Pero eso lo programaron Con un tanque Y hay un tanque Pero creo que No está funcionando Pero en los últimos años El sector ha crecido Entonces Las mismas instalaciones eléctricas Cuando hicieron ese proyecto Lo hicieron completo Hasta con un tanque Sí Tiempo después El tanque dejó de funcionar ¿Y tú sabes qué pasó? Empezaron a robarse Todos los metales Incluso Parte de esos metales Que habían quedado ahí Cuando terminó la obra La gente empezó a robarse Pero es que todavía Hay metales ahí Muñoz Que no se sabe Que va a hacer el gobierno Con ellos Pero no hay fuerza humana Para llevarse eso En los hombros Porque ahí Bueno, si Oye la teoría Si eso se está dañando Me lo voy a coger ¿Por qué el gobierno No le busca Funciona a esos metales Que están ahí? Se están oxidando Y eso tiene más de 20 años ahí Más de 20 años Ahí en ese lugar Entonces Hay que hacer algo Robárselo por ejemplo Claro que sí Sí, estaba Mira a Santo Mercedes Tu amigo Ahí en nuestro mes Santo Mercedes Sí, abogado Y funcionario de Inay Saludos, Santo Mercedes ¿Cómo estás? Saludos Sí Yo se siente poderoso ¿Por qué? Estaba orgulloso De su trabajo Yo un t-shirt Que ando con 50 damas Terrible Anda con 50 damas Cuando anda con 50 damas Le pone contento Todo hombre Todo dominicano El que anda con una mujer Cree que es rico Yo no sé por qué es eso No lo digo por ti, Santo Lo digo por la generalidad Lo dice la bachata de Romeo Que tú me estás mirando raro Margarita Félix El pobre que anda con una mujer Que es rico No, nuestra compañera Margarita No pudo asistir Si está enamorado Está enamorado de los dos Aunque yo no tengo un peso Aquí está Santo Mercedes Pero ¿Cómo se llama? Directora Provincial del Inay No, yo soy técnico No, no, está bien Pero en el caso de Margarita Margarita es la encargada De la vacina regional Margarita Félix Tu amiga Margarita Félix Sí, Margarita Félix Es la encargada regional De la Inay Con asiento aquí en Aramana Que está todavía en el edificio De Enrique Martínez Ahí todavía Sí En ese edificio Sí, sí Pero se están haciendo la diligencia Para mover la oficina Ahí Es decir ¿Qué significa en IBI? Es el problema ¿Qué significa en IBI? IBI es el Instituto Nacional De Atención Integral A la Primera Infancia Ese es el IBI Ahí era en la casa berlinesa Sí, la esposa de Jonsito En el pasado En el pasado Para que la gente se refiere Recuerden que Santos estuvo por aquí Le hicimos una entrevista Y él habló abundantemente Desde IBI Bueno, gracias Santos Siempre lo hablaba De que más Miren, señores Y gracias a aquella persona Que esté en sintonía A través de la transmisión En Facebook Que estamos efectuando De Carlos Rosario Desde Alemania Nos envía saludos Y siempre activo Dice Los está saludando también Bienvenido a Hernández Desde Argentina Saludos a ustedes Por su agradable sintonía Se fue el tiempo, ¿verdad? Sí, mire En el día de ayer Se fue el tiempo Se fue el tiempo Y yo no le llamo mentiroso A Jan Luis Rodríguez ¿Y por qué? Al director de portuaria ¿La autoridad portuaria? Sí ¿Por qué? Por mentiroso ¿Y por qué? Miren Donde hay gente seria Que se respeta No publica Que hay 10.000 empleos En portuaria Donde hay gente seria Que se respeta Si la central de portuaria Que es lo más grande Que hay en el país De portuaria Hay menos de 3.000 personas trabajando Tú no puedes decir Que tú tienes 10.000 trabajando Donde el puerto de la Romana Portuaria Cuando el PLD estaba ahí Que tenía gente cobrando ahí Sin trabajar Ahí había 60 empleados Y hoy nada más Hay como 20 yo creo ¿De dónde Jan Luis Saca Que empleó a 10.000 personas? Yo me gustaría saber Que él me lo explique ¿Cómo él? Pero solicita Ni siquiera Ni siquiera que me dé detalles Que él hablando Me lo justifique Él hablando El libre acceso ¿Dónde él tiene 10.000 personas trabajando? El libre acceso a la información Bueno vamos metiendo la página Voy con 10.000 pesos En portuaria Trabajando Digo 10.000 personas trabajando Bueno entra en la página Eso es una mentira Señores Eso es un lazo del país Y desmíntelo entonces Eso es un lazo del país Mira Vamos Y hay otra cosa más Yo venía duro con Jan Luis Pero tú no me dejaste Frank Yo venía duro ¿Sabes por qué? Porque el muelle que está aquí en la Romana Es el muelle donde Donde Angelita La hija de Trujillo Llegaba en su yate Y todavía es el mismo muelle El mismo semilla Que se está debaratando Y él Y por leer esa información Que se está debaratando No que ya está debaratado Pero eso no cayera Lo que Jan Luis dice Lo que Jan Luis dice Lo que Jan Luis dice El que de los muelles Que van a reparar varios muelles en el país Y yo solicité Y ahora la gobernadora Jacqueline Fernández Les haga llegar eso a Jan Luis Que se incluya el muelle de la Romana Yo lo hablé esta mañana Hay un solar de portuaria Al lado de la Armada Nacional Ahí un solar de portuaria Y no construyen una oficina Para la autoridad portuaria Tampoco Que lo donó el Central Romana Lo donó el Central Romana Y no se construye Entonces realmente Pero está bien El tiempo se fue Y está Estamos llamando a Margarita A ver si Margarita no se encuentra Por estar aquí Santo Mercedes Y una comisión De Inaipi Queremos saber Que ustedes hacen Aquí en el grupo Michelli En el día de hoy Que nuevo tienen Para informar a la comunidad Si Muy buenos días Formalmente Nosotros estábamos Aquí en un programa Relativo a una visita O sea Una invitación Cumpliendo el grupo Michelli Grupo Michelli Todos somos los mismos Las mismas emisoras Puede ser que tú estabas en Delta Estabas en Delta Claro Donde nuestro amigo Pero necesitaba hablar aquí Es que no nos podíamos oír Sin pasar por aquí Exacto ¿Verdad que sí? Ok Pero diga algo Eh bueno Nosotros estamos Si tienes razón Claro que sí No porque me están haciendo señas Que el programa terminó ¿Verdad que sí? Ok Nosotros estábamos aquí Dando Explicaciones De cuáles son los servicios Que brinda el Inaipi A nivel nacional Y aquí Por ende En la provincia de La Romana Si Nosotros andamos Con una amplia comisión No no funciona No aquí hay diferentes centros Diga uno o dos Bueno Aquí está uno Está el hogar del niño Está el San Martín del Porre Está donde estaba Conani En San Carlos Y si hay uno Deciséis centros Por todos Eso fue muchachípicos Sí Para niños De primera infancia Desde la gestación Hasta los cinco años Ahí le tienden los niños A las señoras que trabajan A las madres que trabajan Que no pueden tener sus hijos O sea Ellos ahora tienen ahí Pero nosotros andamos Con un servicio Con esta hermosa Nada más Que son especialistas En diferentes ramas Y trabajan para el Inaipi Si hay una oportunidad Dale una oportunidad A una de ellas Más antes Tú tenías que verlo dicho Por favor Pero aunque sea una sola Muy buenos días Quien le hable Malvis Alejandra Guerrero Cabrera Licenciada en Derecho Dentro de las funciones Que desempeño Dentro de la red Inaipi Es ADS Agente de Desarrollo Social Nuestra función En general Es acompañar A las familias Dentro Que estén Dentro de los programas Inaipi Conjunto a los animadores Es decir Una madre Que tiene situaciones En su casa Que es un muchacho Que está enfermo Que no va de escuela Cosas así Cosas así Nos dirigimos a los hogares Como puede ser Conjuntamente con los animadores O si una madre Se acerca a nuestro centro Vamos a su domicilio Hacemos Le habló Conversamos con ella Usted tiene que ver Con la cantidad Que muchachito Que andan por ahí Desamparado Pidiendo Molestando Cuando deben estar En la escuela Y cosas así Hacemos Enlace con la red Conani O sea Ustedes lo pueden notificar A Conani Si Nosotros se lo podemos notificar Y nosotros hacemos Como un enlace Con la red Trabajamos conjuntamente Con Conani Tribunal de niños y niñas Trabajamos también ¿Te articulan Esa institución? Articulamos con la red Con todas las instituciones Ella quiere decir algo Adelante Adelante Y no solamente O sea No solamente Mi nombre es Jerquez Bonilla Me soy doctora Doctora Trabajo en el centro Caipi La Romana Doctora en derecho O en medicina No doctora en medicina Trabajo en el Caipi La Romana En el que está En el antiguo Conani Como agente de salud Nutrición Pero no solamente Con esos niños Que están en la calle Me gustaría decir más Con todos los niños Y niñas Lo que vamos a hacer Lo siguiente Por razones de tiempo Y la importancia De la intervención De ustedes Vamos a programar Coordinar Y ustedes vengan Con más tiempo Dedicamos más tiempo Porque asuntos Tan importantes como eso Hay que oírlo Y dedicarle su tiempo De manera que agradecemos Que estén con nosotros Al final Con Frank Que es el coordinador Del programa Y productor Y Sosio de Don Frank Micheli El único socio Él le va a colocar Una fecha Para que vengan Con tiempo Y pongan De manifiesto Todos esos Importantes proyectos Que ustedes Están desarrollando Así que agradecemos Que estén con nosotros Pero por razones de tiempo Ya no podemos ampliar más Solo era posible Le digo A probar al público Podría ser incluso En esta misma semana La próxima semana Dice Franklin Déjele su número Franklin Y estaremos coordinando Para que Sepamos Que está haciendo El gobierno Y el INAIPI Instituto Nacional De Atención Integral A la Primera Infancia Muchas gracias Concluye El lección musical Don Frank Micheli Señora El dueño Todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video